¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora tenemos ni más ni menos que el clásico, así que bueno, tenemos que ya reponernos, yo ya tengo la cabeza caliente, corazón caliente, la sangre caliente, espero que mis jugadores también. Anoche por ahí nos faltó un poquito eso, ¿no? Porque jugó bien el equipo, no jugó mal, si yo analizo el juego no jugamos mal, pero nos faltó un poquito de sangre en un lugar donde se ve que eso sobra, ¿no? Es más sangre que fútbol en la Argentina y ahí nos superaron un poco, entonces tal vez mi responsabilidad, no los motive bien para que sepan dónde van a jugar, estoy muy enojado conmigo también. ¿Y cuáles son esas cosas que lo tienen alterado? Muchas cosas, suspensión, me suspendieron dos partidos, me suspendieron dos partidos, ¿no? Dos partidos. Dos semanas, dos partidos y una sanción económica. Y se me resulta muy raro, me resulta muy raro, porque ya hace mucho que están en democracia, no es un país democrático, ¿no? Es la libertad de expresión y eso me parece algo obsoleto, yo podría haber callado, seguir, evitar todo esto, pero no me gusta, no me gusta porque también a mis jugadores no me gusta, yo sigo quemando, pero no me gusta que se sientan sometidos, yo quiero debates, quiero que los jugadores hablen más allá de la edad, no me siento cómodo cuando uno le dice a alguien algo y agacha la cabeza y se da vuelta, pero no sé qué piensa, no sé qué piensa, no sé quién es, desconfío, yo prefiero siempre la gente que vaya de frente, que haya debate, y me parecía que era algo que tenía que ir para sumar, porque no nos pasa a nosotros solamente, que creo que por el bien, yo no soy nadie para cambiar el fútbol colombiano, pero por lo menos desde mi lado, tratando de defender a mi equipo que me paga, que me contrató, decir que era injusto, nosotros estamos llegando ahora, salimos a las 3 y media de la mañana, son las 7 de la tarde y jugamos en Clásico el domingo, no se cuida el espectáculo, no se cuidan los jugadores, fisiológicamente esto no está correcto, entonces yo en un momento dije, bueno, están beneficiando a un millonario, ¿qué? ¿algo que no es verdad? ¿dije algo que no es verdad? ¿Ellos están esperando o no? ¿O ellos vienen viajando? Si veníamos todos en el mismo avión viajando como se dio, obvio, pero ¿sabés qué pasa? Que aparte de, bueno, ya nos tocó eso, la gente, yo sé que está muy enojada, la gente nacional, que bueno, que hace dos semanas yo era el mejor refuerzo, hace un mes era el mejor refuerzo, que hoy, bueno, después de perder, yo entiendo que el mundo de hoy es blanco-negro, ¿no? Ganás, soy el mejor, Santa Fe era el mejor, de ganar de Santa Fe, de empatar, soy el peor, es así la dualidad, ¿no? Y se necesita eso hoy para vender también, es un mundo muy superficial, hay mucha gente en las redes sociales que la utiliza, se esconde, que no saben, no sé quiénes son, no han hecho nada en su vida, no ponen la cara, entonces, bajo eso mucha gente se lleva, entonces, el verdadero hincha nacional va a ir a ver a su equipo, más allá de que si van a estar enojados conmigo, se van a manifestar conmigo, con los jugadores, que vayan por la camiseta, que vayan por la camiseta, no busquen como excusa que domingo a la tarde, que no se llene el estadio, que no vayan mucha gente. Yo creo que es un momento, para mí, a mí no me da miedo, yo me siento capacitado para estar en este equipo, es un privilegio estar el domingo, son 48 millones colombianos, van a estar 22 jugadores dentro de la cancha, jugando el clásico, el clásico más importante del país, y nosotros dos, como con el otro entrenador, que es argentino también, vamos a ser los dos entrenadores, así que, obviamente me están sacando de lado, porque son dos clásicos, Millonario y América de Cali, que no me van a dejar dirigir, me van a cobrar una multa, a mí me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza por el club, por la gente, porque me están pagando, si a mí esta sanción son 15 días de salario, yo, si pasa eso, me autocastigo y no voy a cobrar una quincena, lo donaré a algún centro, a donde sea, a un hospital de niños, pero algo hay que hacer, me parece que están acostumbrados, están sometidos, están sometidos, los medios de Bogotá son los fuertes, yo sé que ustedes también son empleados de muchos medios de Bogotá, y están trabajando y no pueden decir nada, pero están sometiendo acá al club, a la ciudad, a la nacional, que es la incomodidad del equipo grande de Bogotá, nacional, no por mí, tiene una gran historia, debe ser incómodo cuando el nacional está ganando un título, está ganando la Copa Libertadores para el equipo grande de la capital, debe ser difícil aceptar eso, duele. Sobre la sanción, lo que realmente está tipificado y lo que uno podría considerar injusto es que, no es que no se puede decir, sino que no se puede decir ante los medios, así es que está consagrado en el código, y de hecho me voy a un absurdo, probablemente esto que usted está diciendo acá, lo van a investigar también. Bueno, sí, van a investigar todo, pero me parece muy raro, es un país que tiene una gran historia, que han superado muchísimas cosas, que esto es realmente obsoleto, que uno no puede hablar, me parece muy obsoleto, arbitrario, dictatorial, poner el título que quiera, pero me parece realmente que nadie que no pueda salir a hablar, que no trate de enriquecer, que se arme un debate, si yo salgo a hablar, que se arme un debate, que alguien me conteste, no podemos sentar, vamos a un programa de televisión, hablamos. ¿En Argentina sí? No, no, no importa, yo soy argentino, pero no me interesa, no quiero cambiar nada. Me refiero a que en Argentina sí se puede hacer sin ningún inconveniente. Sí, no quiero comparar nada, no quiero decir que es mejor que es peor, pero estaría bueno, estaría bueno que se pueda armar un debate, que la gente que toma decisiones, que yo los respeto, porque por algo son los que toman decisiones, que sea alguien visible, que sea alguien que, bueno, que podamos charlar, podamos charlar para que me expliquen por qué no se puede decir que me estoy quejando, que el equipo viaja ahora y no va a costar físicamente, no durmieron prácticamente en todo el vuelo, y que el rival está esperando para ganar, y es un clásico, se tendría que cuidar un poco más para hacer espectáculo, a la gente, a los jugadores, es un clásico que tiene mucha historia, tendría que haber mucha expectativa, tendría que haber muchísimas expectativas, lo único que piensan los jugadores es descansar para llegar al fin de semana y venir de una derrota, dejar la derrota al lado, pero venir cansado, venir con sueño, y saber que el partido el domingo va a ser muy exigente, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Es difícil, ustedes no lo van a decir, porque tienen que cuidar su trabajo, pero a mí realmente yo soy así, yo digo lo que pienso, y por ahí está mal, capaz que comprometa al club, los directivos seguramente están tratando de ayudar para que no me sancionen, porque les pareció también muy especial la sanción, pero bueno, yo no quiero perjudicar a nadie, yo hablo por mí, y esperemos que estas cosas mejoren, y lo peor de todo es que tal vez ganemos, lo peor de todo para Millonarios es que por ahí le ganamos. Bueno, por eso, ya está, ya está, lo importante es eso, yo lo único que tengo que decir es, respondí a todo porque sabía que eran las preguntas que iban a estar, y son muchas, trato de ser lo más claro posible, pero me sigo equivocando porque me parecía que me puedo esconder, tratar de evitar las cámaras, pero trato de decir lo que siento, lo que pienso, no estoy escondiendo nada, y bueno, con la desventaja física que puede tener nuestros jugadores, yo estoy seguro que el domingo podemos ganar, y eso va a ser mucho más duro para arriba que, que bueno, que está esperando, ¿no? Profesor, precisamente saliendo un poco de ese tema, pero aplicándolo más a lo deportivo, ¿cómo hacer que los muchachos vuelvan a entrar en sintonía? ¿Cómo hacerlos tranquilizar? ¿Cómo usted también tranquilizarse y empezar a pensar ante esa premura del tiempo en ese compromiso para la planeación del domingo? Yo estoy tranquilo, ya he pasado muchas veces por esto, ya lo he pasado muchas veces. Y los jugadores tienen que entender también que están en un club grande, los clubes grandes demandan esto, espero que se recuperen los muchachos, ya tienen experiencia, están grandes, estaba engripado, Dairo, ahora se engripó en el viaje ayer, Alex y Enrique, son los grandes, ellos no se pueden enfermar, no pueden faltar, no les puede doler nada, y se enfermaron justo ahora, a veces llegan para el fin de semana, para el partido. Los demás también, los demás están con mucha bronca, les das vergüenza, porque nos pasó todo en una semana, ganamos en Santa Fe, hace mucho no se ganaba ahí, de visitante en la altura, en Bogotá, de local fallamos muchísimo gol, y la delantera no estuvo fina, y anoche nos pasó en la defensa, que dos errores, entonces queda muy marcado, y bueno, es más fácil ver los errores de los defensores, y es más cuando pasó como anoche, pero esto es un equipo, acá somos responsables de todo, entonces no hay que esconderse, yo soy el responsable, soy el técnico, y yo soy el encargado de designar quién juega, quién está al 100, quién descansa bien para el partido tan trascendental, si alguno está enfermo, no va a estar al 100, no va a que sea el que tenga categoría, pero cuando entran 20, 30 minutos, tiene que dejar la vida, así vivo yo el fútbol, así lo he entendido siempre, entonces, bueno, espero que la gente lo entienda, porque yo el fútbol lo veo de otra manera, lo siento de otra manera, y bueno, siempre tratar de evolucionar, y que los jugadores también entiendan eso, que están representando un club grande, y lo que hicieron ya atrás, ya pasó, el fútbol de vigencia. Pero, pero quedan algunas dudas, qué pena retroceder, fueron muchos cambios, variantes, bastante sorpresivas, por ejemplo, que no hubiera jugado Dayro, que no hubiera jugado... Uy, no, no, tranquilo, pero escuchaste, ah, sí, bueno, Dayro está enfermo, por eso, ah, bueno, y Enrique también, Alexi también, no, perdón, no, Alexi se enfermó ahora en el viaje, por eso, pero en cuanto al diseño, lo de, lo de Ayza, por ejemplo, claro, te voy a explicar, te explico, te explico, bueno, viste, sabés la formación de ellos, ¿quién juega? Tiene memoria, no la tengo. Bueno, hay un jugador que se llama Aliendro, que te llega al área, ellos como juegan directo, sacaba al arquero, ¿te diste cuenta? sacaba al arquero, el arquero saca 70 metros casi, llegaba casi al área nuestra, ellos te atacan con cuatro, y te llega Aliendro, cuatro y te llega, se pone cuatro mano a mano en casi el borde del área grande, y Aliendro que es un volante, un segundo volante, te llega, más la llegada del otro volante, de algún lateral, depende del lado que sale, entonces, el Jormann iba a estar muy metido atrás, y si yo juego con dos interiores, que son ofensivos, cuando ese pelota, porque decime cuántas veces nos llegaron tocando, fueron todos pelotazos, fue un error nuestro, y fueron pelotazos, cuando tira la pelota, y nosotros rechazamos los centrales, la agarran en la segunda jugada, y ahí te generan algo, abren, se entran, abren, se entran, entonces, yo lo que quería era, primero encontrar esa segunda jugada, que era lo único que podíamos, lo podía perjudicar, y después empezar a generar hacia adelante, que pudiera apretar Jormann también más adelante, cuando ellos tuvieran la pelota, o podía generar más presión arriba, y liberar un poco a Castellani ahí, pero bueno, obviamente, el partido no lo podemos pensar, porque a qué minuto fue el gol, minuto 8, 9, bueno, sí, 7 minutos, el equipo estaba tranquilo, estaba jugando bien, bueno, entonces, siempre, siempre, para hacer una pregunta, tenés que analizar todo, tenés que ver todo, quién juega, quién no juega, quién es rival, la dimensión de la cancha, cómo juega el rival, quién es el arquero, quién le pega fuerte, todo eso tenés que analizar, para sacar una conclusión más concreta, para generar una pregunta, entonces, yo espero haber sido claro, con la explicación, posiblemente, después del resultado, el culpable del planteamiento, es el técnico, porque salió mal, porque yo en ningún momento, planifique que cometieron un error, y no hicieron el gol, eso no está planificado, yo no estoy concluyendo, si yo no te pregunto, por eso, por eso, bueno, ya te expliqué, creo que fue claro, bueno, porque lo que pasa es que, esa opinión, ustedes son líderes de opinión, realmente tienen un poder muy grande, el periodismo, y antes de que eso llegue, seguramente hablaron, a algún canal de televisión, a alguna radio, y la gente escucha, entonces, cuando vas a ver el domingo clásico, la gente escucha, te sigue, porque te considera un buen periodista, apaga la radio, o la televisión, y se va el domingo a la cancha, pensando que el planteamiento, del entrenador, fue nefasto, entonces, va con esa idea de la cancha, y genera un malestar, pero la gente, creo que el tirador tiene que apoyar, si está enojada conmigo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque fui hincha, y cuando las cosas no salen bien, el primero es el entrenador, y después los jugadores, pero yo quiero que vayan por la camiseta, que es un clásico, que vayas por la camiseta, y aliente, porque el equipo, quien te dice que el equipo, se puede reponer en un día, me ha pasado muchas veces, y que lo juegue con el corazón, más allá de alcanzar, y si lo gane, y bueno, ahí van a festejar, espero que la gente no se pierda, si pasa algo así, que vaya a la cancha.